Bienvenidos damas y caballeros, a mi vida nuevo. Esta vez vamos a estar jugando, así es, con la Bomi Momi, la señora de las Guacareadas. Así es, vamos a estar jugando con la plaga y vamos a llevar la build más cruel que te puedas imaginar. Así es, vamos a llevar Erupción de Nemesis, Tanatofobia de la Enfermera, Sobrecarga del Doctor y Anuncio de Salmuera de la Honrio. Ah mira, a los buenos muchachos que les va a tocar esta crueldad, les tocó un buen mapa. Así que a lo mejor, y sobreviven. Vamos vomitando todo, y si vemos a alguien, también. Acuérdense que la plaguita brilla con Tanatofobia, por esa habilidad de poder mantener a todos heridos un buen rato. No sé por qué bufearon a Tanatofobia, pero bueno. Siento que le van a poner un, este, enfriamiento a sobrecarga. Está imposible de counterear con tres gens. Uh, es el Yoichi. Le damos su vomitadita, su nalgada, para empezar con esta Tanatofobia. Porque aquí hay muchas tablotas. Uh, avaricioso. Yo también. Intenté llegar, pero no. No trajimos accesorios, para no añadir más crueldad a esto. Ya de por sí está bien potente. Pero para que vean, pues las capacidades que tiene, por sí sola. Ya ustedes pondrán los accesorios que más les gusten. Digo, de cada quien. Este bato ya anda todo guasqueado, como dicen. O escucho progreso por acá abajo. Vamos a vomitarlo. Y patearlo. Esto le va a poner la erupción. Y si lo siguen reparando, gritan. Se reduce 10%. Y no van a poder trabajarlo. 25 segundos. Otro motorcito con erupción. Lo vomitamos. Acuérdense que traemos almohera y sobrecarga. Es un ganar-ganar para la plaguita. Uy, Nancy. Se apunta para una aguacareada. Pues deberían darnos todas las tablotas. Mientras más temprano mejor. Me queman los ojos. Ese motor se está regresando con salmuera. Aquí está el Yoichi. Esto para su vomitadita. De la Bomi Momi. Le dimos. Creo que él sí se va a gastar todas las tablotas, ¿verdad? Pues bueno. Así está Blalandia, gente. No, no saben la que les espera. De hecho, ya tienen 15% de reducción de motores. Y ahorita que tumbemos a este señor. Uy. Ahí está. Esos dos motores se regresaron 10%. No estaba nadie, así que... Ni modo. Vamos a ponerlo por acá. Terminaron un motor por acá. Mientras más motores terminen, más peligrosa se vuelve esta build. Váyase. Pateamos esto de nuevo. Salmuera, sobrecarga y erupción. Esto es pura crueldad. Creo que ya se empezaron a dar cuenta que... Su progreso va a estar muy controlado. Aquí se quedó la Kaur. Vamos tomando esta Coca-Cola. Deliciosísima. Uh, va a ser la ventana. No. Contenemos ese vómito. De una manera desagradable. No escucho nada con estos susurros del demonio. Uy, la Kaur. Se nos confunde. Esos motores truenan 10% cada uno. Y un ganchito. Puro control, gente. El primer ganchito de la Kaur. De verdad que no escucho nada con estos susurros. Ahí está Laze. Uh, está vestido de Kenny. Qué chido. Estas skins estuvieron muy buenas. Se ve muy bien el Kenny. ¡A la madre! ¡Es un dios! El dios Kenny. Aplicó la de Neo. No le di. ¡Wow! Oh, ya. Tengo que... Dropear la Chase. Este vato está muy potente. Uy, ¿o no? ¿Alcanzamos? No. Me queman. Y agarramos al señor. Vamos a darle su vomitadita. Ahora sí están en 20%. Ah, no es cierto. 22% de reducción de motorzazos. Está bufeado, sí es cierto. No sé por qué lo ufearon. No lo hagan. Máxima crueldad. Oh. Sí tocaron este motor. Pero ve cómo no avanza. Otra vez erupción, sobrecarga y salmuera. Hay alguien tosiendo aquí. Es el Yoichi. Vamos al mismo loop inseguro. Uy, no lo voy a alcanzar. Vamos rompiéndolo. A ver si lo alcanzamos por acá. Oh, esta esquina no me gusta. Se reduce... Con erupción. Es el motor de allá. Otro 10%. Ahí viene alguien. Oh. Todos los ganchos están... Extra alejados. Oh. Trae extraoficial. Uh. Pues me la aplican. Pero... Está bien. Porque... No han progresado nada. Uy, engañamos al Yoichi. No han progresado nadita. Ahorita pasé al lado del motor y no lo escuché. Al menos no tan reparado. Uy. Tanatofobia. Haciendo estragos. Aquí se quedó alguien. Dejó sus marquitas. Vamos pateando esto. Ve nomás la crueldad. Esto debería ser ilegal. Ahí va la Caur. Y el Visconti. Kenny. Uh. Controlamos este motor también. Lo marcamos con esa erupción deliciosa y salmuera. Y sobrecarga. Oh. ¿Qué pasó, Master? ¿Se nos confundió? ¿Se reducen los motores otra vez? Digo, ya serían números negativos. Sí. Está muy agresiva esta vida. Se están limpiando por fin. La Nancy duro y dale con este motor. Pero ve como no han avanzado nada. No, si esto está muy roto. Ya, ya, ya. Ya bajaron su... Tanatofobia. Vamos por la Hadi. Ese motor ya casi no tiene nada. Vamos a echarle su guasqueadita. Uh. Ya se mató el... Kenny. Ya no aguantó. ¿Unos regalos de la tabla? Claro. Ah, sí. Ya se dio cuenta que esto es una tortura. Escucho a alguien por acá. Es Nancy. Uy. Yoichi. Un regalito para usted. La Nancy quiere mi atención. Se la damos. Ah, ya se quiere morir. Ni modo. Creo que esto es un GG. Y esta viola está... De volverse loco. Pobrecitos. Un regalito para usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!